Bueno, miren, hay una propuesta recurrente de los senadores. Tres diversos senadores han presentado iniciativas que tienden a atender este asunto. Estamos en la reflexión, vamos a analizar. El PAN ha hecho una propuesta seria, sólida. En unos momentos más el Frente Ciudadano habrá de presentar una propuesta concreta de reforma constitucional que atienda no sólo la contingencia, sino que sirva para definir en el futuro la manera en que el erario público puede o no participar dentro de los procesos electorales. Hay una coincidencia total de todos los senadores, de todos los grupos parlamentarios. Todos estamos dispuestos a aportar para la contingencia que se ha presentado y esa es la motivación que mueve a la reflexión legislativa. Estamos en esa ruta. ¿Por qué no haberlo hecho antes? ¿Por qué no renunciar a estas prerrogativas antes cuando también era un clamor ciudadano de que financiar o funder a los partidos políticos cuesta muy caro en México? Siempre es un buen momento cuando las circunstancias en la reflexión colectiva anuncian a una conducta general. Creo que esta circunstancia que se ha presentado ha sensibilizado a los diferentes actores políticos, lo ha exigido la sociedad y qué bueno que se está actuando de esta manera. Senador, ¿y en el paquete del 2018 que todavía no se aprueba, ¿habría posibilidad o margen de dar a lo mejor más dinero a ciertos rubros como educación, salud, que ahorita van a necesitar el dinero? Siempre hemos pugnado nosotros por una presentación distinta del presupuesto de egresos de la federación. Si bien es cierto, es facultad de la Cámara, diputados, el integrarlo, revisarlo y hacerle correcciones, aún en la percepción pública y en la reflexión individual de los senadores, hay idea muy clara de que existe dispendio en diversos rubros. La propaganda gubernamental debe de reducirse, debe de hacerse un recorte en aquellas áreas que no sean específicas para el desarrollo del país. La burocracia en exceso que se ha contratado en la actual administración requiere un ajuste para tareas prioritarias. En fin, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Disminuir algunas de las prerrogativas que tienen altos funcionarios, los seguros médicos, que ellos los paguen de su propio salario. Si tienen necesidad de ser atendidos, que vayan al Seguro Social o al Issste, como lo hacemos la mayoría. En fin, hay mucho por hacer. ¿Es momento en que el gobierno federal, ante la contingencia, la emergencia, se amarre el cinturón? El gobierno lo tiene que hacer, transparentar de manera pulcra el uso del fondén, que a todo mundo dé satisfacción y desde luego que se avance a aliviar los problemas que tiene la gente que ha entrado en desgracia. Señor Senador, creo que se requiere una reingeniería. En el presupuesto actual piden 21% de incremento. En el caso de combustibles, aditivos y demás, para todas las dependencias del Ejecutivo Federal, ¿esto no podría realmente subsanarse? Pues hay diversos rubros en los cuales ellos están priorizando su gasto. Yo confío en el ejercicio racional e inteligente que harán en la Cámara de Diputados para aprobar un presupuesto de egresos austero, que sirva para cumplir con las metas del país y que evite el derroche que a ojos y a percepción colectiva se está dando en el gobierno federal. Senador, en mayo pasado la Comisión Permanente solicitó a las 16 delegaciones un informe y también, de alguna manera, una advertencia de vigilar los inmuebles en la Ciudad de México tras irregularidades inmobiliarias de construcción, sobre todo. Parece que nada más contestó, de hecho, nada más contestaron cuatro delegaciones y solamente una de ellas, Azcapotzalco, pues detalló con profundidad las acciones que están haciendo. Coctemoc solamente tomó nota y las demás ni contestaron. ¿Qué opinión le merece a estos, senador, que la indiferencia de las...? Bueno, la omisión es corrupción también y es lamentable que esto haya generado consecuencias para muchos ciudadanos de la ciudad. Es exigible a todas las autoridades que cumplan con su obligación. Podrán argumentar cualquier circunstancia para no estar cumpliendo, pero lo que es lamentable es que la indolencia, la opacidad, la falta de compromisos, se esté reflejando en este tipo de situaciones que estamos viviendo. Senador, ¿usted tiene fecha para la glosa del interés? Para las fechas de las comparecencias de los... El día de ayer platicamos, habrán de hacerse la glosa tal como establece la Constitución, con la presencia de quien ejerce el Ministerio de Seguridad Interior, de Seguridad Social, a quien le competen las relaciones exteriores y a quien le compete también el desarrollo económico del país. Así lo establece la Constitución, así lo hemos platicado, y esperemos que a la brevedad se calendarice y hay disposición plena de todos los grupos parlamentarios. Dará cuenta la presidenta de la Junta de Coordinación Política y las comisiones adicionalmente, al ponerse de acuerdo, están en libertad de citar a cuántos funcionarios ellos definan. Pero todavía debe pasar la de presidenciales. Pues bueno, ya dicen que están muy ocupados atendiendo la contingencia. Yo lo único que puedo decir es que tendrá que ser un ejercicio responsable. Hay mucho que informar, mucho que cuestionar, y sobre todo hay también una gran indignación ciudadana sobre el manejo actual del gobierno federal. Lo exigible también en este momento es que sean comparecencias que cumplan con la expectativa colectiva, y esa es la de rendición de cuentas. ¿Le preocupa el crecimiento de los corderistas al interior de su bancada? ¿Cada vez son más? Pues son los mismos. Somos 38 senadores en diferentes asuntos, en diferentes puntos. Algunos van a coincidir con una iniciativa, otros no. En fin, así es la vida parlamentaria. Estamos acostumbrados nosotros a que esto se dé, a que transiten en la suma y en la coincidencia de voluntades. Siempre lo hemos hecho así, y vamos a seguir respetando la libertad de expresión de todos los senadores de la República. Gracias.